Bien, pues una aventura más, un nuevo vídeo, episodio número 12 y bueno ya hicimos la parte de la más antigua del pueblo, así que tenemos que investigar dónde estaba esa zona concreta donde se hacía los sacrificios, quizá podamos descubrirlo y luego ahora me toca hablar de la parte más romana de cuando se hizo el pueblo y tenemos que hablar con Tomás, con el párroco, luego con la Gertrude, la monja esa y con la mujer que era la del molinero, así que vamos a mirarlo, pero primero a ver si averiguo un poco dónde estaba esa zona de rituales, yo creo que debe ser esto, quizá, que no fuera esta zona, ¿sabes? Bueno, vamos a la zona que nos toca y averiguaremos lo otro más adelante, si acaso Vamos primero lo que nos pille más de camino, aquí estaría el Tomás, estará dentro supongo el Pater Míralo, aquí está Vale Quería preguntarle sobre los santos de Tassin, me gustaría presentarlos en el ayuntamiento Vale No me está entendiendo, padre, puede que los incluya, pero existen otras opciones Correcto, no, no, como voy a entrar al señorita como parte de la historia de Tassin Considero que nuestros santos son fundamentales en la historia Pero, ¿sabe que hay una santa que está pasando por alto? ¿Cómo? La Virgen, por supuesto, María Muchas personas olvidan que María es la santa más relevante Y hace siglos se presentó ante uno de los campesinos de Tassin Madre mía Quería transmitir un mensaje Hacía siglos un granjero trabajaba Tuvo las visiones de María El campesino viajó hasta Tassin, pero el obispo quería recibirlo en escuchar sus palabras Quizá, pero de hecho son aquellos que creen sin haber visto El obispo no lo creyó Regresó a Tassin y tuvo otra visión de camino Un laberinto, el laberinto de aquí, claro Ella le dijo que lo dibujara en una lámina de corteza de Abedul Y que llevara el dibujo al obispo de Freezing ¿Y por qué no lo dio el laberinto la primera vez? Me encanta El obispo intentó rechazar al campesino Pero vio el dibujo del laberinto en sus manos Era la misma imagen que el obispo había visto en sus sueños tres noches antes Vaya, vaya Bien Y al final vino aquí a Tassin el obispo Ahora se desapareció a los dos Vale Y casualmente le dijo que tenían que construir una iglesia Vale Es una partida central de sus oraciones que se olvidan de nuestra María particular Las demandas de Nuestra Señora eran claras Por lo que el obispo ayuda a financiar la creación de esta iglesia Y la gente de Tassin la ha estado usando desde entonces ¿Cuándo se hizo la pintura? Si incluyo el santo de la mural, creo que también pintaré a Nuestra Señora Muy bien ¿Ha logrado convenciones para cederles un lugar prominente? Ah, pues todavía me lo estoy pensando Ah, la va Veremos lo que hacemos, ¿no? No pienso... Y este es el laberinto Vale, ahora vamos a hablar con el del molino, ¿no? La mujer, la que era la mujer del molinero A ver dónde está Mira, la es esta ¿Qué te trae por aquí? Quería hacerte preguntas sobre tu familia Es para el mural Vale, no Veamos a decirle eso Han sido unos pedazos de Dissing durante generaciones Aunque me temo que no sé mucho sobre ellos Y mucho de lo que he leído he escuchado por ahí A Lenhard no le interesaba hablar del pasado Me refería a tu familia con la que te criaste Tu apellido era Cabiciel, ¿no? Ah Nadie me ha preguntado por mi familia en años Empezaba a pensar que mis vecinos se habían olvidado de nosotros No me extraña que tu padre recuerde a los Cabicel Iba detrás de mi hermana antes de conocer a tu madre Y ahora solo quedo yo Cabicel no me suena a apellido local Vale Siempre me han llamado Cabicel Mi abuelo me dijo que los Cabicel vivieron en esta zona durante siglos Puede que incluso milenios Aunque parece imposible imaginar una época tan lejana O sea que eran paganos, ¿no? Sí, el pueblo bávaro original Estuvieron aquí incluso antes que los romanos Mi abuelo me dijo que su abuelo le dijo Que los Cabicel volvieron a asentarse en el pueblo Después que los romanos se fueran Construyeron su nuevo hogar Justo en el lugar donde habían estado viviendo Cuando llegaron los romanos Pero solo es una historia ¿Cómo sabes que es verdad? Mi familia me lo contó ¿Crees que me mentirían? Creo que les podría fallar la memoria O olvidarse O... O sí, mentir Bueno No me refería a eso Ah Vale Creo que sí Es como cuando mi padre me cuenta Como cortejo de madre No sé Para mí es una forma de pensar un poco Vale Ah, creo que sí Sí No importa si de verdad la recuerdas o no Cuando le canto a Ulrich Las canciones favoritas de mi hermana Puede que no recuerde toda la letra Pero no importa Vale Y ahora vete Tienes un mural que terminar Me has dado mucho en lo que pensar Bueno Una historia que tampoco La veo tan de esto No Vale, con esta a ver qué pasa Es un gran cumplido Viniendo de un concejal Voy avanzando Sí, creo que lo terminaré Justo antes del año nuevo Muy bien Si tú eres muy trabajadora No te imagino No te imagino Atiéndote un problema Era una ladrona Y una sinvergüenza Empecé con los pasteles de mi madre Recién salidos del horno Luego fueron cubiertos Tazas El sombrero de Ulrich Parece un amigo de tu padre Lo lleva en la cabeza Y se lo robé Ala, el sombrero Ala, es verdad Es verdad que se lo quitó Tío Vale Supongo que te cansarías Tanto abamearía, ¿no? Eso influyó Perdí la costumbre con el tiempo Creo que empecé a comprender Por qué mis padres Tenían tanta devoción al Señor Robar era mi forma De rebelarme Pero cuando el pueblo Empezó con los programas Me di cuenta De que robar No hacía ningún bien Muy bien Creo que todo el mundo Puede aprender De tu ejemplo A veces hay conversaciones Un poquito Un poquito innecesarias Quizá Pero bueno Al final Si sirven para aprender Un poquito más Buenos días ¿Cómo va el mural? Estoy progresando A buen ritmo Vale ¿Qué tipo de voy a estar haciendo? Voy a empezar Con el Intonaccio Luego pintaré el fresco Encima Tenía varias técnicas En mente Pero creo que el fresco Lo más apropiado Para pedir ayuntamiento Ah Ah, entiendo El amigo de tu padre Andreas Fue el que me animó A dibujar Es verdad Te influyó en eso Anda He estado coleccionando libros Sobre varios estilos de arte No tenía ni idea Paul Entonces ¿Por qué no te ofreciste tú Para pintar el mural? No tengo tanta mano Como tú o tu padre Sé que tenía un repaso En que te encargas Del proyecto Pero eres la mejor artista Desde sí Después de tu padre Claro En fin Me alegra que el mural Vaya bien He estado tan ocupado Hablando la siguiente reunión Del consejo Que no he podido pasar Con Ana Todo el tiempo Que me gustaría Ah, vale Muy bien Dice que me pongo Un poco histérico Cuando estoy agobiado ¿Es que el consejo Está pensando en algo nuevo? Estamos debatiendo Hacer revisiones De mantenimiento anuales De todas las casas Es verdad La idea ha tenido Más rechazo De lo que esperábamos Las ideas nuevas Siempre tienen Entiendo la utilidad De la propuesta Pero puede que a algunos Le parezca un fastidio A mí me encantaría Que mis vecinos Pudieran husmear En mi casa Todos los años ¿Alguien te impide Hacer lo que quieras? Dios Tiene que ser horrible No, entiendo la utilidad Pero nada Ese es el justo problema Con el que nos hemos encontrado No, no creo que lo hagan Con mala fe Pero es verdad Que es muy intrusivo Vale Venga ya Hasta luego ¿Este la había acariciado? Yo creo De verdad Que os digo Que por la cara Que tiene Yo diría Que esta es hija De Andreas Que a lo mejor La he cagado Pero bueno Es que realmente Yo creo que a lo mejor Si que la Que la cogieron No sé No es que no sé La verdad Ay, no puedo Bajar abajo Ahora ya A las ruinas No ¿Estos quiénes son? Carl Ah, otra vez estos Solo un poco más Está bien Tómate tu tiempo Papá Mira quién es Es esta La zona De los sacrificios No está privada Por el pueblo En noviembre Aún hace demasiado frío El doctor Dice que papá Tiene que seguir Moviendo la pierna O el dolor Irá peor Vale Escucha A tu hija Carl Tienes más o menos La misma edad Que mi padre Pero bueno Jovencitas ¿Os queréis Mis cuidadoras? Siempre he sido Tu cuidadora Papá Parece que le debes Tu salud a Marta Veo que hoy Estás de buen humor Vale Tassi nunca ha perdido Su belleza Para mí ¿No te parece Que el prado Está precioso Incluso en esta época Del año? Los días En los que el señor Me da fuerzas Me gustaría subir Un poco más A las montañas Salir Solía ir con Anton A disfrutar De las vistas Anton que también La palmó ¿No? Supongo Lo siento Carl Ah No es culpa De ti Vale Entonces tú Eras muy pequeña No puedo Murió por mi culpa No debería haber estado Conmigo esa noche No debería haber Fue un necio Solo me acuerdo De las llamas Fue un incendio Terrible Estaba sangrando Anton intentó Sacarme de la pelea Entonces el miserable Lankenet Se interpuso Entre nosotros Espero que arda En el infierno Vale Sigo pensando En mi madre Todos los días No hay nada Que pueda convencer Una pérdida así Vale Unos siete Esta no me acuerdo La verdad Vale 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 Lo siento Mucho Me quedé solo Tatatatal Vale Vale vale, 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 vaya rollo, me pega gracias a los dos bien esta antigua estatua de San Mauricio no está en su mejor momento pues yo diría que esto era donde hacían los rituales, mire lo que te digo otra cosa que antes de ir allí, me quiero mirar y acabo de acordarme, para el libro este que recogimos que nos dio la esposa de Martin si no me equivoco, decía que como está en latín le cuesta entenderlo, pero que a lo mejor el el inventor el inventor nos puede ayudar con ello o a lo mejor este, si no tienes un minuto si, pero solo uno, que puedo hacer por ti me encontré un libro sobre la historia de Tassin, esperá que puedas ayudarme a leerlo ah, hoy no puedo ahora mismo estoy muy ocupado para eso la ganzúa y yo estamos muy ocupados preparando la cerveza de navidad lo siento onda, que asqueroso tío quien más podría haberme ayudado pues no lo sé bueno pues de momento no, a lo mejor más adelante sí que me ayudan jugámonos de momento ay, me he equivocado me he equivocado mira que me he hecho ya el mapa este 10.000 veces pero bueno, aún a veces me equivoco volvemos vamos a buscar a la monja esto ya está cerrado supongo si, la hospedaría ya no ya no está abierta vamos al tema de la iglesia a ver quién hay todavía por ahí debería hablar con la hermana Gerto ya que fue la monja benictina en Kirasov antes de que llegaran las Clarisas vale vamos primero al santuario ya repusieron la mano vale vamos para la zona de las monjas bueno, al ser una mujer a lo mejor ahora puedo entrar a zonas que no había entrado mira, aquí la tenemos venga, va sus estructuras naturales son demasiado complejas lo siento, Madalyn conté de otra manera quería hablarle de otra cosa si no le importa es sobre el mural del ayuntamiento ¿necesita más pintura? creo que tengo bastantes no, pero gracias tengo pintura en realidad quería preguntarle sobre Kierasau y su historia vale venga, va vale espero que pudiera enseñarme el convento y contarme algo de su historia las Clarisas no admiten forasteros dentro del convento ni siquiera otras mujeres a la madre Francisca esta es nueva, ¿no? no le gusta que nadie viniera a... entiendo eso dificulta mi trabajo déjame terminar sin embargo siempre que la bienvenida quieres considerar unirse a la orden ahí va si una joven considera sinceramente unirse al convento se le permitiría entrar y observar a las hermanas ¿quién sabe qué más podía descubrir mientras contempla la vida sagrada? qué buena es una crack eeeh le voy a decir esto recuerdo el comento de llevar a su tiempo ¿le gustaría ir a ver a la madre Francisca ahora? antes me gustaría hacer otra cosa vale antes de eso vale vamos a mirar vamos a mirar la zona ya no hay nada tío casi no quedan ni flores tío vale luego tenemos que ir a por ella o sea que ¿puedo hablar con ella antes? ¿tiene un momento? por supuesto ¿en qué puedo ayudarla? digo a mis seguidos que ahora está usted encargado de morar y en el momento no es el terrible ataque que sufrió su padre sí me entusiasmo a ver plasmar la historia del pueblo su entusiasmo e insistencia es de lo más preocupante para algunas personas del pueblo soy consciente de las dudas iniciales del consejo pero al final ¿tos lo aceptaron? va 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 me temo que la opinión del consejo es limitada en ese asunto entiendo cómo le debe de haber afectado el fallecimiento de su madre una tierna edad sin figura materna que le guíe no es de extrañar que su espíritu se haya descarriado y haya olvidado su naturaleza no estoy seguro de a qué se refiere Abadesa vamos que no quiere que lo haga una mujer qué asquerosa aunque ayudar a su padre es algo digno hay muchos jóvenes en tasa indignos de usted o a lo mejor es que su vocación es otra me gustaría fregar un lugar aquí entre las hermanas entiendo que no estoy de acuerdo con mis decisiones pero no voy a dejar el mural a medias mi padre me enseñó a llevar la tienda buena pregunta vale el matito padre Tomás el Tomás es un poco asqueroso y cuidado que yo sospecho mucho de él agradezco tu preocupación madre que no tiene nada de qué preocuparse vale perfecto bien vale no quería decir nada muy brusco porque si ella ha de ser la que me deje entrar en el convento no me la quiero no me quiero cerrar en banda opciones ay mira cazarrata ha tenido un bebé tiene más cabeza que él y la verdad es que aguanta años el cazarratas aquí es donde se descubrió el pastel del padre Guy vale vamos a investigar un poquito la iglesia si puedo entrar que no sé si me dejarán pero bueno por aquí no no creo que deje no dejan no dejan está todo bloqueado ah bueno claro es que está quemado que también parezco tonto claro claro solo quedó el convento ¿no? vale pues vamos a hablar ya con ella a ver espera si nada nada venga vamos a hablar venga si la hija del impresor si que Dios te bendiga gracias a la esa vale si si porque me interesa unirse a las Clarisas a ver que me invento me preocupa que ayudar a mi padre llevar a la tienda sola y terminar el moral me sorprepasen bueno si me considero en hermana no tendré que casarme no esto es una visión divina Santa Satya me dijo que estaba destinada voy a decirle esa no quiero mentirle vale venga va no quería mentir porque aquí siempre que mientes te pillan nuestro pequeño convento pertenecía al monasterio un dúplice más grande de Kirasau como ya le debe haber dicho la hermana Gertroth sin embargo las Clarisas ven de manera muy diferente consideramos que no es nuestro el derecho de producir vivimos exactamente de la limosna hostia tío del mismo modo ninguna de las hermanas posee ninguna propiedad personal creemos que el señor se haya amado una vida humilde y servicio todavía no estoy del todo segura vale vale creí que no se callaría nunca ¿qué? uy la verdad es que no he venido para unirme al convento estoy buscando referencias para un mural que estoy pintando en el ayuntamiento pero quizá no deberíamos decírselo así ¿no? ahora que la charla ha terminado puedo empezar con el que he venido a hacer ¿viene? comento que tiene muchas zonas la cocina el acuario bababab aunque ya nadie usa ese viejo cobertizo decía usted donde quería ir primero que bien vale o sea que vamos primero aquí a ver esto no se puede visitar ¿no? vamos a ver la capilla esta es la capilla donde todos nos reunimos para la misa es la parte más antigua del convento y la más fría vale bien la torre del homenaje esta no debe ser vale aquí también hay algo escrito en latín Dios llamó a la señora Sabin para guiar a nuestras hermanas y hermanos en 1261 un incendio destruyó el castillo el señor el año que murió el emperador Federico II solo quedó la torre si es la primera figura de la fecha de la fundación del monasterio vale vale la fundación del monasterio es incluso anterior al sacro imperio romano luego se han construido de regado muchas cosas en esta tierra a lo largo de las generaciones quien sabe que más había aquí tenía razón la hermana el mural si era un gran referente para el ayuntamiento me alegro haber ayudado entonces que Dios la bendiga a Madeleine vale vamos a mirar todo vamos a investigar bien bien esto ya está visto lo aquarium a ver quiero mirar bien todo no quiero dejarme nada hola la margaret hola margaret soy Madeleine no suele venir al convento que le trae por aquí pues la madre Francisca me ha echado un sermón sobre el mural no hay cosa que me guste más porque le ha echado el sermón me aconseja que no pintara el mural cree que mi vocación debería ser otra pero las otras hermanas pintaron insignias para venderlas y la iglesia las aprobó no mola nada esta señora echa de menos el mundo exterior hermana si a veces sobre todo a las otras hermanas benedictinas jamás lo admitiría pero la hermana Elizabeth tenía una voz maravillosa siempre que podía me ponía junto a ella quien era vale y porque se ha quedado claro es su hogar vale no puedo dejar sola cazar ratas claro es la verdadera reina de Kirasho no quiero ni imaginar lo desangelado papá vale bueno pues nada ya me ha cortado bueno al menos esta no quiere mucho texto está bien esta es la cocina ¿no? vamos a ver la cocina va esta es la cocina no es muy interesante la hermana marí la hermana se encargan de total vale a ver que hay por aquí nada interesante parece viene a traerme algo no hermana estoy aprendiendo más acerca de la historia del convento para ver el amor del pueblo vamos a decirle la mentira esta es la que mata los animales la otra no se atreve vale venga a ver a ver podría ser el fantasma de una de las hermanas fundadoras del convento tal vez incluso el propio ¿por qué cree que era un espíritu? seguro que fue la luz el humo el fuego a nada vamos a si lo era nunca me dijo ni una palabra aunque me postre en oración ante ella el espíritu quienquiera que fuera se elevó atravesando el suelo en las vigilias durante el amanecer y el arachacer los límites entre este mundo y el mundo espiritual son más débiles puede que acabemos de llegar aquí pero este convento es muy antiguo tal vez en siglos que hubiera vale ajá puede que el espíritu busque conocer la presencia de Dios estaría muy bien añadir un espíritu moral pero no sé si el ayuntamiento lo aprobaría ¿por qué vendría al convento? vale y a ver esta si dice algo bueno se mueve con torpeza pero a mí es un privilegio ver la cena para las otras malas un noble por su parte pero acaso no murió visto para que no tuvieramos que sofrir a la próxima vida no quiero ser irrespetuoso con las creencias de nadie con lo cual yo puedo tener mis opiniones sobre lo que dicen y me puede parecer mejor o peor pero no tengo por qué ser como os lo diría ser mal educado con sus ideas anda mira este es el otro lado lo que no podía entrar por aquí nunca claro este es el acuario la mayoría de los visitantes del monasterio viene aquí pero no se les permite entrar tampoco se les permite salir al menudo exterior como dijo la madre Francisca me contó que las antiguas hermanas en elictinas a veces salían al pueblo incluso hablaban con hombres de vez en cuando y más cosas que fuerte se arrepiente de su decisión no tuve otra opción mi padre me prometió a la iglesia cuando era un bebé hizo algún juramento cuando mi madre tuvo problemas en el embarazo así que me dejó con las clarisas el verano que cumplí 17 qué crack no debería forzarse a nadie a llevar una vida que no quiere las hijas nacemos para cargar con el legado de nuestra familia entre nuestras piernas o sobre nuestras espaldas no importa vale bueno ¿desde cuándo una mujer consigue lo que quiere? lo único que podemos hacer es todo lo que podamos rezo que algún día eso cambie yo tengo más autonomía para donde quiera pero todavía estoy atada a expectativas vale por aquí estáis protegidas de la peste si pudiera hacer otra cosa ¿qué sería? me habría gustado ir a una de las grandes ciudades habría sido feliz siendo la esposa de un comerciante gracias por escucharlo Magdalene bueno voy a mostrar el resto del claustro vale aquí no hay nada aquí no hay nada más tío estoy viendo cosas pero que no hay nada y ahora que me queda por ver los jardines quizá patio fui hace más frío no creo que el patio haya mucho que pueda serle útil todo lo que aquí había y ha hecho tiempo cubierto de maleza lo único que sé sobre este lugar es que los muros se añadieron cuando el convento se construyó en el monasterio a ver que Dios la bendiga hermana benedicta creo que la he visto en el pueblo alguna vez hostia que bueno una de ellas puede salir y es esta esta es la que va la intermediaria joder mira una que puede salir no lo valora estoy planteando negras clarisas vale vale a esta le gusta ¿ha visto alguna figura misteriosa algún fantasma últimamente no ha notado nada extraño yo creo que es Mauricio hay un fantasma en el monasterio ¿quién? Mauricio no se le cuenta la más nadisca pero encontré un antiguo libro sobre leyendas cristianas escondido en el taller decía que un comandante romano tomó tásil pero la colonia fracasó vale si se da otra versión de cuando San Mauricio salvo a ti sí seguro en latín era complicado aún así cuando la hermana Mari dijo que vio un fantasma pensé que se trataría de Mauricio que estaba intentando echarnos o algún o un fantasma romano no le haría mucha gracia vale ¿qué hizo con el libro hermana? pues un día me lo llevé a la cocina y bueno sin querer dejé el atizador sobre él debió quedar destrozado intenté arreglarlo pero quedó ilegible lo siento Madeline si no el libro se habría quedado sin que nadie lo leyera me alegro de que le gustara joder y la historia era de ideas vale vale bueno mira esto era esto era la casa de la bar cof el taller está lleno de polvo es el taller de las benedictinas voy a hacerse insignias papapam pero el arte nos permite encontrar la belleza en la vida incluso Cristo dijo que el padre la belleza estoy de acuerdo pero ese no es el creo de las clarisas madre de dios que asco de señora tío algunos de los pinceles han desaparecido y los botes de pintura también cree que unas hermanas pintan segredo todas estamos muy unidas al convento como para que algo así puedas pasar desapercibido en cualquier caso creo que es una lástima que abandone el taller así Madeline no creo que deba unirse al convento aunque no haya venido para eso esto me ha hablado de usted y parece que le encanta el arte sin él acabaría odiando este lugar desde luego una pintura muy valiosa se cae agritada en la paleta cuidado que aquí encontramos algo aquí hay un trozo de pergamino viejo no es como los demás parece un trozo de un manuscrito en el margen hay algo escrito en latín una inundación había destruido el mitreo de Tassin más información del mitrio mitrio es la misma palabra que viene en la sección romana de la mina espera esto podría ser el libro que encontró la hermana benedicta ¿por qué se menciona el mitrio? no lo sé no había escuchado esa palabra en mi vida estoy segura que no hay nada en el convento con ese nombre así que supongo que ya no tiene importancia vale pues ya no hay nada más aquí hay algo espera esas insignias antiguas son precios espero que los esperamos también les encantasen ya está aunque me llame la atención comprendo la trayectoria de una vida tan aislada ofrece ser libre vale vale le diré esto sin ser mal educado hace que recuerde la vida ahora me ha hecho pensar sobre si debo o no quedarme con las hermanas creo que debería irse su familia la trajo aquí no les debe nada a las hermanas sí que les debo las hermanas me han cuidado ellas me quieren y yo las quiero a ellas aunque ya no lo digiera esta vida ella me aceptaron quizá me jogue con el tiempo tal vez pues nada pues no sé que he hecho mal pero hemos hecho mal como siempre no me acaba de convencer mucho pero bueno a la va vale ya he aprendido y he aprendido mucho y gracias venga no sé tendría que ser más borde tío porque al final aunque les voy dando la razón siempre se acaban a cabo el negativo y no consigo lo que lo que intento sacar me atrae la vida debuta que llevan las hermanas pero me temo que primero debo atender a mi padre creo que prefiero mis libros y la imprenta y de todas formas necesito terminar el mural es que no había pensado en mi deber sagrado de darle hijos a un esposo creo que prefiero mis libros y la imprenta vale primero debo atender a mi padre ahora vamos a hacer bordes ala fuera ala que tal le ha ido he aprendido mucho ahora ya tengo una buena idea de lo que voy a representar en el mural bueno he descubierto muchas cosas acerca de las cajas pero no tanto sobre la historia del monasterio como me habría gustado es muy frustrante que de poco era muy próspero porque los monjes no lo recogieron después del incendio vale o sea que se fueron después del incendio y además claro ya no tenía benefactores vale ¿hubo algo se salvara del incendio? algunos de los residuos están intactos pero todo se lo come la maleza no me he atrevido a buscar entre los escombros dudo que encuentre algo que le sea útil para el mural aparte de madera carbonizada y pergamino vale quizá aún valga la pena echar un vistazo si tengo cuidado a veces me preocupo este madre se lo digo de verdad podríamos investigar ahora no sé si ahora me dejarán bueno eso ha sido no sé ha descubierto más cosas sobre la fundación de Kira el Sao y esa ilustración del manuscrito el mitrio era como el de la mina ¿será parte de la historia del monasterio o de Tasi? debe estar escrito en alguna parte ojalá la biblioteca no se hubiera comado con todo dentro las ruinas están justo ahí tal vez no acabará todo destruido ¿qué es lo que quiero? si no hace falta que me lo digas tú ya quería entrar yo a ver se puede entrar solo por aquí vamos a entrar a la iglesia venga madre de Dios esto es increíble me pregunto cómo sería antes del incendio todo se derrumbó en el incendio tendré que ir con cuidado al trepar por los escobros para pasar la entrada secreta de la cripta está bloqueada pero el campanario nunca siempre subí y no había nada que guay oh no mierda venga va que ya estás la música muy bonita esos puntitos de cuando suena está muy guay ahora me está encantando el juego es un juego de aventura al final quizá no es tan grabable o no es tan interesante para ver un gameplay pero bueno lo quería subir y lo quería disfrutar y lo estoy disfrutando un montón vale si subo podría derrumbarse tenemos que buscar luego otra salida tendré que buscar otra forma correcto bien la torre ¿veis? el otro está en escombros solo queda la torre ramas las campanas cayeron y todo que triste tío no queda nada en la antigua escala supongo que no puedo ir por aquí vale las enredaderas venga a veces no sé por qué lo marca en verde las cosas no entiendo o en azul también lo marca en azul a veces bueno mucha salida aquí no veo se ve todo desde aquí me pregunto si podría construir los cimientos del monasterio y encontrar una forma de llegar a la biblioteca seguro que puedo bajar por aquí el techo parece bastante estable pues la biblioteca debe estar aquí debajo canta la música tío anda anda hemos llegado a los jardines bien bien hay hay dios Recuerdo cuando la biblioteca se quemó. Papá me dijo que yo solo era un bebé, pero recuerdo las llamas que salían de las ventanas. Había mucha gente gritando y corriendo esa noche y lloré hasta que me quedé dormida. No he vuelto a ver este lugar desde entonces. No parece que quede nada dentro. Supongo que era demasiado pedir. Bueno, Magdalene, a ver cómo te las apagas para salir de aquí. Bueno, bueno, no está todo perdido. Seguro que habrá algo. No me creo que... Aquí hay una planta para la colección. Me alegro de que aquí siga creciendo algo bonito. Es que es una lástima, tío. Hombre, el cementerio. Me parece no haber hecho el monastro de mi hogar. Vale, sí. No sé, hay alguna tumba que pueda mirar. No lo sé. No. Hostia, pues no hay nada, eh. Mierda para mí. No hay nada. Ah, aquí, aquí, espera. Claustro. ¡Hombre! Le pregunto siempre si hubo tantos gazos en el monasterio. Tal vez pueda preguntarle a Voslac lo que recuerda su estancia aquí. Vale. 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 Qué lástima, tío, verlo así, eh. Bueno, parece que me dirige. Este lugar es un desastre. Qué lástima. Sí, sí. De verdad que puedo sentir que es una pena, eh. La puerta es atascada. No puedo pasar por aquí. Bueno, nos hacen ir por donde quieren. Fíjate aquí donde empezó todo, eh. Vaya, un mural antiguo. Está deteriorado, pero todavía se puede ver algunas figuras. Hostia, luego pusieron cosas ellos aquí, eh. Una danza de la muerte. ¿Cómo? Estas figuras parecen nuevas. La pintura no puede tener más de unos pocos años. Alguien le ha estado añadiendo. Hay algo raro. ¿Quién añadiría nuevas figuras a la danza de la muerte y por qué? Aparecen gente del pueblo. Personas que murieron aquí. Mira, este es el guy. Y este... Debe ser el prior, ¿no? Y este somos nosotros, creo. Bueno, el Andreas. Vale, ese debe ser el varón. Ah, este. Este es el varón, correcto. Murió justo aquí. ¿Quién eres? ¿La puerta? Quien quiera que me estuviera observando debe haberla abierto. Esto no me gusta. Creo que ya he visto todo lo que queda del monasterio. Quiero salir de aquí. Ah, no. Espera, espera. Qué fuerte, tío. Vamos a mirarse algo más por aquí, ¿no? Vale, no había nada más. Alguien del pueblo está haciendo cosas, ¿eh? De los asesinatos. Parte superior del monasterio. Pues no hemos encontrado nada, ¿no? ¿Cuándo empezó a nevar? Debería volver al ayuntamiento y ponerme a trabajar. Vale, pues ya está. De hecho. Tendría que decirle algo al padre Tomás, ¿eh? De haberse chivado de mí. Yo creo que sí. A ver si está. Ah, ya veas. Vale. Supongo. No quiere ayudarme nadie, tío. Todavía. A lo mejor es que esté demasiado... No, pero este no quiero que lo haga. Ya me ha ido bien. Yo creo que lo haga el inventor. El tema es... Sí, que me había dicho que para saber más de la historia podía preguntarle al Borgiak ese. Desde ir al ayuntamiento... Pues no, no me habla de eso. A lo mejor más tarde, ¿no? Vale, pues vamos al ayuntamiento. Ya está. Oye, no puedo. Plaza del pueblo. Venga. Bueno, por aquí también se puede ir. No pasa nada. Bien. Ah, espera un momento. A ver si tiene el remedio esta. También. No. Pues vámonos al ayuntamiento. Venga, va. Ya está. A ver qué le añadimos al mural ahora. No me pregunta. Ahora no, supongo. Buenas noches, Magdalene. Veo que has progresado en el mural del pueblo. Has avanzado muy rápido. Estoy intentando terminar el tiempo. Me está llevando más de lo que me gustaría. Muy inteligente. Consejo aquí noticias de tu progreso. He estado investigando la historia cristiana temprana, tras la partida de los romanos. Aprendiendo cómo la gente se asentó en las ruinas. Pi, pi, pi. Vale, ahora tengo que elegir. San Mauricio Santa Satya y Nuestra Señora del Laberinto de los Colóns Cristianos. Quiero contar la historia tal y como sucedió. Pintaré a la señora Kirasau, fundando el monasterio a partir de la antigua torre del homenaje. Pintaré cómo los bávaros se asentaron entre las ruinas romanas, lo que dio comienzo a la historia cristiana de Tassin. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Es luterano retratar la fundación de un monasterio medictino? No tiene ningún sentido. Ay, perdón. Lo tengo presente. Vale, va. Vale. ¿Alguna vez has visto a alguien rodeando por el monasterio? Vale. Sí, pero no creo que sea él. Vale. Bueno. Pues ya hemos decidido, ¿no? Vale, ya solo me queda por terminar la última parte del mural. ¿Cómo debería pintar la revuelta? Papá siempre habla de que el archidiácono era el único que buscaba justicia en aquella época. Pero, ¿cómo se llamaba? El único nombre que recuerdo es el del archidiácono que llegó a Tassin cuando se llaman al varón. Jacob Esler. Ah, es el que nos hizo las preguntas, ¿no? Quizá escriba un relato de la revuelta cuando lo escribiera para preguntarle. Y otra vez a la ester. Me cago en la madre que me parió con la ester esta, tío. A ver, escúchame. Vamos a escribir, va. ¡Eh, eh! No, 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 no. Que había una nota. Ah, bueno. Luego la hago la pillo. Hay una nota. Otro aviso, ¿no? Vale. Inspiración. ¿Tiene alguna razón para dudar de la conclusión a la que se llevó en el caso? Ala, fuera. He ido rápido esta, ¿vale? Muy bien, muy bien. Rollo, rollazo. Alguien me persigue, eso sí, sin duda. Nadie más en Tassin que ha visto nada, pero algunas de las mujeres al final han visto pantalma. Venga, va. Madre de Dios, madre de Dios con la ester. Madre mía. Y luego espera que ahora me ha de responder ella. Dios santo, qué locura. No me interesa. No me interesa. Vale. Esto es lo que voy a ver. Otra nota de esas, ¿no? No sigas. Podría ser el cura, ¿eh? ¿Quién las escribirá? Tengo la sensación de que lo descubrí de tarde o temprano. Ojalá, tío. Tengo una ya curiosidad de esto. Vale. Solo tengo que esperar un momento adecuado. Espero que haya un momento adecuado. Vale. Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir, ¿no? Supongo. ¿Podría hablar con el padre ahora? No creo, ¿eh? Pero por si acaso... Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir, ¿no? Vale. Pues a dormir. Y ya entraremos en la última fase. Así que en cuanto se despierte, si no hay ninguna novedad bestia... Ya lo dejaremos para el siguiente capítulo. No sé si será el último o no ya, pero mucho no le puede quedar al juego. A ver. Hombre, ya es invierno, ¿eh? Vale. Solo una carta. Uy, qué raro. Y la externa ha respondido, ¿no? Vale. ¿Ves? Recuerdo el caso de Rodbel, aunque ha pasado más de una década desde que se revivo como archidiácono. Ya no estoy asociado al gabinete. De hecho, ya no estoy asociado con la iglesia católica. Si no le importa hablar con un luterano, le diré lo que recuerdo. No me ofenda su pregunta sobre las pruebas dudas en el caso del varón. Hacer de juez durante tantos años naturalmente invita a la duda. Al igual que con nuestra fe debemos aprender a vivir con estas dudas y perseverar a pesar de ellas. Aún así, parece que la pregunta más relevante después de tantos años es si la persona de violacionato sigue prófuga. Recuerdo que el artista que testificó a Andreas Maler creía que alguien estaba manipulando a las posibles asesinos. Si estoy en lo cierto, ha habido una serpiente oculta en el seno de la comunidad durante décadas. Puede que aún siga allí. ¿Qué propicia que esta serpiente se despierte cada pocos años para preparar una matanza? Temo que encontrar la respuesta a esa pregunta pueda ponerla usted a su alcance. Aunque, si persiste a encontrar la causa del problema, creo que debe preguntar a sus vecinos. Recomiendo precaución a la investigación de este asunto. Si la serpiente solo duerme, puede ser peligroso hurgar donde antes solía descansar. Espero que esto le haya servido de ayuda. Que Dios la bendiga y proteja. ¡Ay, ay, ay! No ha llegado respuesta alguna de Esther. ¿Se habrá retrasado? Vale. Se va directa. Estamos llegando a Navidad. Esto se acaba, ¿eh? ¿Se habrá retrasado? Buenos días, papá. Por fin me he puesto al día con el mural. Y hoy ya puedo empezar con la parte final. Lo terminaré, te lo prometo. Estoy orgulloso de ti. Gracias, papá. Siento que el doctor Scholtz haya dicho que no se puede venir a la celebración de esta noche. Sé lo mucho que te gusta el Peter Klau. La gente se viste de Perchstein y expulsa respiros malignos. Bueno, al año que viene habrá otra. De acuerdo, bueno. Estoy bien. Creo que hoy debería quedarme en casa contigo. No, Madalyn, si quieres trabajar, deberías trabajar. No pasa nada. De hecho, hoy me encuentro más animado. Encontré una nota en noviembre. Era como la nota que encontré en tus planos para el mural. Era solo un trozo de pergamino. Parecía pertenecer a un viejo manuscrito. Era de una caligrafía elaborada y su tinta era morada. Solo decía no sigas. ¿Sabes de dónde proceden? ¿Quién los escribió? Yo... Ay, ay, ay. Si sabes algo, me gustaría que me lo hicieras, ¿de acuerdo? ¿Podemos hablar de eso más tarde? No, estará muerto. Papá. Volveré más tarde. Vale, cuando volvamos ya estará muerto. La madre que me parió. Nos toca la última parte, ¿vale? De la revuelta ya. Del mural. Pero eso lo vamos a hacer en el próximo episodio. Que no sé si será el último, pero mucho no le queda al juego. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Pentimen. Y nos vemos muy pronto. Adiós. Adiós.